Música Señores pido permiso para cantar un corrido Quiero contarles un caso que en mi tierra ha sucedido De un hombre que toma preso, de nombre amado Carrillo Música Se celebraba una boda a la cual él asistió Para que guardar el orden, a un capitán te invitó Era un traidor y cobarde, de esos que al diablo empeñó Carrillo hombre de dinero, pues lo ha sabido ganar Música Portaba varios alcoyas y el capi quiso robar Tener otro motivo, luego lo mandó a arrestar Música Ya cuando se lo trajeron, amado no traía nada Música El capitán enojado, a un soldado le pegaba Porque le habían permitido, que las vallas se quitaran Música Se lo llevan al cuartel, como un vulgar delincuente Música Sin compasión lo torturan, el capitán y un teniente Querían que dijera cosas, de las que él era inocente Música Música Una semana cautivo, con los más crueles tormentos Música Le demostró al capitán, que él todo tenía bien puesto Porque nada le cantó, que lo dejara contento Música Música En medio día que el tormento, le pedía que lo matara Música Que aprovechara el momento, o después no le pesara Porque a los hombres como él, no se les pega la mala Música Música Lo remitió hasta la cárcel, con cargos falsificados Música Pero de todos ninguno, le pudo ser comprobado Amado es hombre de bien, y siempre lo ha demostrado Música Música Hay cuentas que han de cobrarse, con más del ciento por ciento Música Para mí que el capitán, ya debe hacer testamento A ver si siente lo mismo, golpear a un hombre indefenso Música Música Desde aquí lo felicito Música Música Ha demostrado ser hombre, de los que ya hay muy poquitos Pasó la prueba del juego, sin llamarse ni tantito Música 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 Música